hola hola y gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia si eres de los nuevos te doy la bienvenida y te invito a que ya te quedes y vamos a empezar con el videíto esta vez es el semanita mix y sé que no han dado mucho por aquí he estado un poco ocupadilla pero ya como de un poco más los horarios y vamos a empezar a ver vídeos fluyendo un poco más ok pero primero ya saben me gusta mandar saluditos a todas las personitas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario o sugerencia muchísimas gracias y vamos a empezar con los saluditos linda iglesias sidney boys usera balos luis enrique morales en joy happy user claus elisa de vázquez nati ruiz y gladys muchísimas gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar esta semana estuvo haciendo calor toda la semana como anduvo por allá cuéntenme empezamos el día lunes usando esta inspiración que tiene perfumes y esencias jasmine que es el pretty hot ya lo han visto por aquí este me encanta hay qué rico es es elizabeth está inspirado en elizabeth arden para mujer de familia olfativa floral frutal y suyo de lanzamiento fue el 2011 con notas de grosellas rojas naranja sanguínea manzana roja fresia mandarina peonía reina de la noche cedro de virginia abatonca sándalo ámbar y almizcle bien que sentí aquí siento que las notas que más sobresalen es la naranja sanguínea el abatonca la peonía se siente floralito no sentí el almizcle ni el cedro de virginia ni tampoco la fresia es un aroma bastante juvenil muy casual para el diario se siente alegre para la escuela para el trabajo es un dulcecito suave afrutadito cítrico fresco y perfecto para temporada de calor o primavera verano como anda el clima por allá para eso es y me gusta me gusta es un poco suave y dura más o menos pero es porque es un poco fresquito el día martes estuve usando esta inspiración que tengo de mont perfumes es el angel nova de mugler para mujer de familia olfativa ámbar floral y soya de lanzamiento fue el 2020 como pueden ver ya le estoy bajando tiene notas de frambuesa lychee rosa aquí galagut y benjui las notas que más sobresalen es el lychee la frambuesa y la rosa no se siente el benjui pero si se siente esa parte muy característica de los de los ángel pero muy suavecita me gusta es un aroma elegante juvenil femenino festivo formal siento que es un dulcecito suave afrutado floral tropical para eventos de día tarde todavía aguanta se siente fuertecito este si dura todo el día bastante rico y también creo que es para primavera verano me gusta cuando hace calor se me antoja este cuando no tienes esas ganas de algo dulce un palagocín este es afrutado también es un dulce pero un poco más serio me gusta más elegante para otro tipo de eventos pero también funciona bastante bien para esta temporada el día miércoles estuve usando la inspiración que tiene franche de fierce instint por here de no sé pronunciarlo mejor ahí se lo dejo escrito porque parece un trabalenguas está bastante largo para mujer de familia olfativa ámbar floral sueño de lanzamiento fue el 2017 con notas de maracuyá magnolia toronja orquídea flor de azar del naranjo abatonca y ámbar las notas que más sobresalen por aquí es la maracuyá la magnolia la orquídea y siento que la abatonca también sobresale por aquí no siento la flor de azar del naranjo es un aroma bastante juvenil elegante femenino formal es un dulce suave floral cítrico avainillado tropical y un poco aromático este es más atemporal siento que queda muy bien en primavera verano pero también siento que esta parte que es un poco fuerte va también en otoño invierno porque si lo siento bastante duradero es para eventos de día y es bastante rico miren va por acá apenas me eché un clavado a mis cajitas y encontré este y dije porque no lo he usado pues por aquí anda voy a ver si todavía lo tienen por ahí en fraiche porque han estado descatalogando varios no sé este tiene varios años conmigo no sé decirles me costó mucho acostumbrarme a él es un aroma diferente y va por acá miren desde las presentaciones viejitas y lo tengo por acá ya está cambió un poquito de color pero sigo oliendo exactamente igual como que se me aceró y me gustó más que recién que lo compré me gusta bastante así que esto fue el día miércoles y el día jueves estuvo haciendo mucho calor así que estuve usando este de por aquí es el pis de doble natura del catálogo de jafra para mujer y de familia olfativa floral frutal sueño de lanzamiento fue el 2018 con notas de mango jacinto y almizcle aquí no siento tanto el almizcle se siente mucho el mango y envuelto con esta parte del jacinto esta flor se siente suave bastante predominante durante todo el tiempo que dura el perfume y me gusta me gusta mucho se siente un dulce suave tropical floral afrutado verde y fresco no se siente tampoco es un dulce en palabozo es un dulce suave pero muy bien equilibrado no sobresale el dulce está tal carito y en el mes que se logra sentir como que en la parte del secado si logro sentir esta parte chocosita pero aún así lo disfruto bastante durante todo el tiempo esta parte un poco al mezclada pasa desapercibida no las logra detectar tanto mi olfato aunque sí por momentos siento como que algo molestoso pero pasa siento que es un perfume deportivo casual para el diario para la escuela para el trabajo divertido bastante rico muy veraniego te invita a vacacionar este también para uso diario y perfecto para el verano este me encanta me encanta y no me lo he podido acabar está grande esta presentación recuerden la compré en descuentito y por último el día viernes estuve usando este body de centro comercial es el bodycolonji y es el dark cherry orchid para mujer de familia efectiva floral frutal y sueño de lanzamiento fue el 2013 tiene notas de orquídea cereza y durazno es muy bien equilibrado me gusta se siente la cereza también un poco la flor eso sí la salida es un poco sintética dura unos minutitos pero si se logra sentir plasticosa ya saben pero me gusta es económico va bastante bien para la temporada de calor es juvenil casual para el diario para la escuela o el trabajo la playa para vacacionar es juvenil y suave alegre se siente un dulce suave muy acerezado y floral atalcada la parte del secado y afrutadito perfecto para temporada de calor primavera verano más para verano disfrutable bastante fácil de entender y rico su duración es muy escasa tres horas máximo a flor de piel a mí se me pierde más rápido todavía en la flor dura un poquitito más pero muy leve no se emocionen no dura tanto al menos este este aromita en mí no dura tanto pero es bastante rico me gusta este tipo de aromas un poco floralines y afrutados van bastante bien se siente bastante rico fresquecito para temporada de calor aparte que te bañas te refrescas y huele rico y bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro vídeo adiós adiós